Mientras transmitíamos este noticiero en vivo desde el parque central del municipio Pedernales, el abogado Juan Carlos Acosta, que parece que tiene problemas con nuestro compañero Francisco Medrano, pues bloqueó la transmisión de este noticiero con una descolay, con una bulla, con muchísimos... Bueno, ustedes creo que fueron testigos de esa música altisonante que ha impedido nuestra transmisión. Este señor tiene serios problemas de orden político con nuestro compañero Medrano y ha tratado de boicotear, lo ha logrado, claro, la transmisión de este noticiero desde la comunidad de Pedernales. O sea, un abogado, ¿cómo se llama el abogado, por favor, de producción? Sí, lo acabo de decir. Pues ha boicoteado esta transmisión, poniendo una descolay o un vehículo con una música altisonante, alterando la paz, violando el toque de queda. La policía está por ahí. Vamos a ver si enfocamos la policía. Dale el pasito a esa cámara, muchachos. Vamos a ver. Miren ahí, presuntamente ese es el vehículo, ¿verdad? Con la bulla. Entonces, a veces las autoridades pedernales toman Juan Carlos Acosta. Hacemos el llamado al señor Juan Carlos Acosta. Y el compañero Medrano creo que tiene más información al respecto. Conectamos con Francisco Medrano de nuevo. Hermanos, hablamos ahora mismo, ¿estás yo? Esto es en vivo, en directo. Estas imágenes, estos dos sujetos que vemos allá, también violando el toque de queda. ¿Qué es lo que está pasando en Pedernales? ...interrupción con una música en alto volumen en las inmediaciones del Parque Central de Pedernales. Justo en momento en que incluso está establecido la prohibición de circulación por el toque de queda. El abogado Juan Carlos Acosta Pérez, de acá de esta provincia de Pedernales, es la persona que ha estado boicoteando la transmisión en vivo de CDN que ha dado cobertura durante todo este fin de semana a la presencia del presidente Luis Abinader en Pedernales. Es bueno destacar que Acosta Pérez se encuentra ahora junto a familiares en las inmediaciones del Parque de Pedernales tomando bebidas alcohólicas cuando se está fuera de... está establecida la prohibición mediante el toque de queda de las autoridades para que personas compartan espacio público precisamente para evitar el contagio de las personas por el COVID-19. La policía llegó, le solicitó descender el nivel de volumen de ese vehículo que ustedes están viendo en pantalla, accedió pero durante un momento se mantuvo con el volumen alto en frente del set que hemos colocado para la transmisión de esta cobertura especial que hemos hecho en Pedernales durante estos últimos días. Es bueno destacar y quisiera aprovechar este espacio para hacer hincapié con relación a esto y probablemente no pudiera venir al caso pero el abogado Acosta Pérez en el recién torneo electoral pasado y un servidor sirvió como candidato a alcalde por esta demarcación. Acosta Pérez se presentó un recurso procurando impugnar nuestra candidatura municipal en Pedernales bajo alegatos que posteriormente fueron rechazados por el Tribunal Constitucional y mantiene una especie de dificultad con nuestra persona cuando en ningún momento hemos tratado de agredirle de ninguna manera ni de partarle respecto a este profesional del derecho de la República Dominicana. Más sin embargo, sobre él pesan acciones que han provocado incluso que en su momento el Colegio Dominicano de Abogados le rechazara o le retirara el derecho de ejercer el derecho en la República Dominicana durante cinco años y ha tenido, de hecho, diversas situaciones de dificultad por investigaciones realizadas por las autoridades por presuntos vínculos de este profesional del derecho con acciones ligadas al narcotráfico específicamente con el caso Figueroa Agosto. Actualmente, Acosta Pérez ha sido designado recientemente como consultor jurídico de los comedores económicos y sería importante hacer una acotación de manera personal porque las recientes autoridades han establecido que se enfocarán en realizar un gobierno ético y transparente y que la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental que dirige la doctora Milagros Ortiz Bos previo a verificar el trabajo que pueda desarrollar este profesional del derecho en esta institución verifique su currículum y su historial en torno a cómo ha sido su comportamiento en cuanto al ejercicio del derecho. Nosotros de verdad que nos sentimos bastante mal porque Pedernales es nuestra tierra hemos hecho un gran esfuerzo por que este acontecimiento histórico de la presencia del licenciado Abinader llegue con la mayor amplitud posible y poder llevar todas estas informaciones que este incidente venga a empañar la finalización de esta cobertura. Es mi tierra y por supuesto me llena de algún tipo de... me hace sentir mal y pedimos excusa al público, a la sintonía de CDN que tan fielmente se ha mantenido dándole seguimiento a nuestra cobertura y que nos han manifestado de hecho el apoyo o más bien la sintonía que le han estado dando seguimiento a esta cobertura con la presencia del presidente Luis Abinader durante este fin de semana en Pedernales. Ya la música fue apagada tuvo que llegar una unidad de la policía nacional pero ellos permanecen todavía en el parque central violentando las disposiciones de las autoridades sobre el toque de queda ingiriendo bebidas alcohólicas personas que tienen la responsabilidad de tener a su cargo dirigir la política del gobierno que recién se inaugura en la República Dominicana Luis Abinader en donde la ética y la transparencia ha sido la bandera que ha enarbolado Luis Abinader y de hecho ha solicitado a sus funcionarios la firma de un documento en donde se hagan compromisarios de esto y cuando se habla de ética la palabra ética abarca pues muchos aspectos sobre el comportamiento de las personas desde el punto de vista profesional desde el punto de vista personal y sobre las responsabilidades que le competen desarrollar en el ejercicio de sus funciones. Reiteramos, esta transmisión en vivo desde el parque central de Pedernales se vio hace un instante boicoteada por la colocación de un automóvil con una música con un nivel de sonido que sobrepasaba la capacidad de poder llevarle el audio que estábamos presentando las noticias programadas en esta emisión informativa para que nuestro público se entere de todo el acontecimiento noticioso. Lamentamos este incidente del cual se está responsabilizando de manera directa porque así lo hemos visto al doctor Juan Carlos Acosta Pérez licenciado en Derecho Juan Carlos Acosta Pérez recién designado recién designado consultor jurídico de los comedores económicos por lo que será importante que las autoridades del gobierno central verifiquen el comportamiento de este funcionario público. Victorino, vamos a retornar contigo nuevamente hasta nuestro set de noticias. Reiteramos las excusas a nuestros televidentes porque ellos se merecen el respeto de todos nosotros como profesionales de la comunicación que estamos llevando este servicio social pero sobre todo pedernales necesita solicitar una disculpa al país por este mal momento que nos han hecho pasar justo ahora. Retorno contigo, Victorino. Gracias. El presidente de la República, por favor, que tome cartas sobre el asunto. Quisiéramos que la gobernación, el propio presidente o director general de los comedores económicos también para que llame a capítulo y tome las medidas con dignas respecto a este boicot, a esta transmisión del inspirada, prohijada, diseñada por la visita del presidente de la República, licenciado Luis Abinader, a la ciudad de Pedernales durante estos dos días. Gracias.